Asiste a nuestro retiro espiritual para hombres, para nuevos creyentes, hombres que nunca han asistido o que necesitan un tiempo para buscar a Dios. Sábado 14 y domingo 15 de diciembre en el Centro de Retiros Ecoginaya, 375 quetzales por persona. Después del 8 de diciembre tendrá un incremento de 50 quetzales. Inscríbete en FraterTicket.com, Centros de Información y Entre Semana en la Frater Librería.